¿Cómo se usa la inteligencia artificial en la interpretación de mamografías? Nos cuenta el doctor Elmer Huerta. Doctor, buenos días. Mabel, buenos días. Jorge, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Este es un tema sumamente interesante, Mabel, porque es el futuro, es el futuro. Ya se está empezando a usar, ya se usa en muchísimos países la inteligencia artificial para ayudar a los médicos a hacer diagnósticos. En este caso vamos a comentar el uso de la inteligencia artificial para interpretación de mamografías. Primero recordemos brevemente qué cosa es esto de inteligencia artificial. Se define a la inteligencia artificial como la teoría y el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, tales como, por ejemplo, reconocer patrones, tomar decisiones y juzgar como seres humanos. La inteligencia artificial, Mabel, Jorge, implica procesar enormes cantidades de datos por computadoras para hacer las cosas que normalmente hace el cerebro humano. Esto hace posible, ¿verdad?, este proceso de enormes cantidades de datos que las máquinas, y aquí está el concepto, aprendan de su propia experiencia, se ajusten a los nuevos datos que están recibiendo y desarrollan lo que se llaman algoritmos, en lo que se llama el aprendizaje profundo. Es decir, Mabel, Jorge, al igual que nosotros, los seres humanos, que aprendemos por experiencia cuando tú vas, esa famosa frase, no hay que equivocarse dos veces, ah, esto ya lo vi, esto no es así, esto es asá, pues eso es lo que las máquinas están empezando a hacer, pero para eso tienen que ser alimentadas con enormes cantidades de datos. Ahora, en medicina, por ejemplo, la mamografía. ¿Qué cosa es la mamografía? La mamografía implica que a una señora se le hace su placa de los senos, dos placas, una de arriba abajo y otra de derecha a izquierda, es decir, dos placas. Y luego, lo que se observa es el tejido que está dentro del pecho. Y allí se pueden ver los tejidos normales, se pueden ver el tejido de grasa, se pueden ver algunas lesiones que podrían ser sospechosas de tener cáncer. Entonces, cuando un médico, un radiólogo, y esto lo saben los colegas, los estudiantes de medicina, empiezan a ver las primeras mamografías, Mabel, no ven nada, nada, absolutamente. Les toma tiempo aprender a reconocer, mira este patrón, mira este tejido, y van aprendiendo y aprendiendo, porque así aprendemos los seres humanos. Bueno, imagínate que a una máquina, igual, le haces ver una mamografía, cuando digo le haces ver, la alimentas con datos de una mamografía, pero la vas alimentando con datos de 10 mil, 100 mil, un millón, 20 millones, 30 millones de mamografías, y la máquina aprende a reconocer lo que es tejido graso por un lado, lo que pueden ser lesiones sospechosas por otro lado, y entonces elabora informes y le dice al radiólogo, mire bien esta placa, porque aquí hay algo sospechoso. Y eso es lo que se está usando ya. En un estudio, por ejemplo, que se publicó el año 2020, una de estas algoritmos de inteligencia artificial, logró, Mabel, que se disminuya lo que es el falso positivo. O sea, cuando un médico mira algo y dice, esto, acá hay algo malo, pero en realidad es un falso positivo. Hace asustar a la señora, disminuyó los falsos positivos en 9% en un estudio en los Estados Unidos. De tal modo que esto se va a usar, ya se está usando para mamogramas, se va a usar para Papa Nicolau, se va a usar para cualquier tipo de radiología, para análisis de sangre. Las máquinas van a empezar a aprender lo que los cerebros humanos también pueden aprender. Interesantísimo, doctor, pero eso no significa que vayamos a prescindir de los especialistas, ¿no? No, estas máquinas no reemplazan al cerebro humano. Estas máquinas ayudan a aumentar lo que se llama la eficiencia. Pueden hacer que se vean muchas más placas y entonces el médico puede ya administrar su tiempo a ver las placas que el sistema le provee como sospechosas. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por siempre traernos estas novedades de la medicina. Un abrazo muy fuerte y lo escuchamos por la tarde en Espacio Vital. Sí, hasta la tarde, Madela. Hasta la tarde, Jorge. Hasta luego con todos. Son las 7 y 30.